Sin tu amor ya no puedo sentir mis recuerdos Ya no puedo borrarme tu nombre en ningún lugar del corazón Sin tu amor en silencio se quedan mis manos Ocupando tu nombre en una eternidad como sombras en la habitación Sin tu amor no me quedan más sueños Nada tiene secretos Tanta soledad probablemente me enloquece Sin tu amor todo pierde sentido Dame tu letón que solamente tengo miedo De quedarme para sofrer sin tu amor Para ti es más fácil decir que te olvide Y que te deje hacia un lado tus labios Que me hicieron cambiar tanto Otra vez el espacio perdido es eterno Porque estabas en todas las cosas que miraste y tocaste aquí Sin tu amor no me quedan más sueños Nada tiene secretos Tanta soledad probablemente me enloquece Sin tu amor no me quedan más sueños Sin tu amor todo pierde sentido Sin tu amor no me quedan más sueños Sin tu amor no me quedan más sueños Nada tiene secretos Tanta soledad probablemente me enloquece Sin tu amor no me quedan más sueños Sin tu amor no me quedan más sueños Dame tu perdón que solamente tengo miedo De quedarme para siempre De quedarme para siempre De quedarme para siempre Sin tu amor Sin tu amor no me quedan más sueños Gracias.